Más suerte Ni me lo han de hacer mirar Más suerte Más suerte Que suerte que nada se llama estrategia Oye, a mi, déjame mirar Blas, a ti Qué tramposo Ey, sin pelear, niños Sin pelear, eh Se voy ahí, os pego No puedo hacer nada aquí en esta casa Uy Qué suerte, Dani Toma ¿Cola sake? No, eso son mías Son mías No me gusta ¿Cuántos tienes? Una pareja Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, diez Tengo diez ¿Cuántas parejas son? Tú cuenta la carta nomás Dos, cuatro, seis, ocho, diez Tien 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 Tien